¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Yo soy Ixi y te espero mañana a las 18 horas en la Plaza Beresalfil que vamos a estar con toda la previa del Personal Fest y yo voy a estar con un segmento especial de maquillaje donde te voy a compartir un montón de tips de belleza y maquillaje para el verano y vamos a tener un reto de make-up en vivo así que te espero mañana a las 18 horas en la Plaza Beresalfil, justo al frente del patio volmos ¡Nos vemos ahí! ¡Chau!